Durante esta crisis, miles de mexicanos han perdido su empleo. El mal uso de los recursos públicos y los apoyos insuficientes son reflejo de un gobierno incapaz, cuyas decisiones han puesto en peligro la salud y el ingreso de las familias mexicanas. Los gobiernos de Acción Nacional han implementado medidas y propuestas a favor de tu salud y tu economía. En Aguascalientes se implementaron medidas de apoyo psicológico y contra la violencia doméstica. Además, se hizo un descuento a recargos y multas. En Baja California Sur se adquirió equipo médico, insumos y protección por más de 50 millones de pesos. También se aplicó un programa de autoempleo y empleo temporal. En Chihuahua se puso en marcha un plan de apoyo emergente al sector turístico y empleados y se otorgó un aumento del 30% del sueldo base para el personal de salud. En Durango se realizó una inversión de 64 millones de pesos en equipo médico, entrega de ambulancias equipadas y unidades móviles de cuidado respiratorio. En Guanajuato se instaló el primer hospital en México exclusivo para pacientes con coronavirus y se está trabajando para reactivar el comercio local con un recurso de 65 millones de pesos. En Nayarit se busca reactivar la economía de pequeños y medianos comercios con una inversión de 170 millones de pesos y se está apoyando con una página web al comercio local. En Querétaro habrá cero impunidad y mayores penas para quienes agredan o discriminan al personal de salud. Se invirtieron 240 millones de pesos en apoyos de 4 mil pesos por pérdida de empleo o fuente de ingresos. En Quintana Roo se están entregando 500 mil apoyos alimentarios mensuales y se instaló el plan sin violencia en casa para proteger a las niñas, niños, adolescentes y mujeres durante su estancia en el hogar por la pandemia. En Tamaulipas se entregaron 8 hospitales móviles totalmente equipados para la atención de pacientes de coronavirus y se brindó un fondo de 500 millones de pesos para MIPIMES. Y en Yucatán se adquirieron cápsulas aislantes de alta tecnología para el traslado de pacientes con coronavirus en ambulancias, se exentó el pago de agua potable y subsidió el 50% del recibo de la luz. Acción Nacional seguirá trabajando incansablemente para que muy pronto salgamos adelante. Y continuemos construyendo un país con mejores oportunidades para todos. Unidos y fuertes para defender a México. Gobiernos de Acción. bereits Unidos y fuertes para defender a México. refулиse en Los Ángeles , UMIZTE,